Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Oudia Canillos para Hombres, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Oudia Gewellery. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto de Oudia Gewellery. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5, también por Oudia Gewellery. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un estupendo precio. Número 7, esto es uno de los productos quegedó. Número 7, por un estupendo muchísimo. Número 9, este S verás el precio. Número 11, te quieroур tasca enите cáñil. Número 11, aquí estás bien. Número 11, aquí estás en状態. Número 11, te quiero prestecero con la creación. Número 16, te quieroro, cámaras oferta total. Número 11, te quiero hates popularity Saint-Deney. Número 11, estas chico de honor de la cámaras de nuestra lista. Gracias por ver el video.